¡Apí, te no vengas, te no grito! ¡Apí, te no vengas, te no grito! ¡Apí, te no vengas, te no grito! ¡Echá, vení, vení! ¡Ay, Silvio! ¡Vamos, Silvio! ¿Con qué noche, Silvio? Silvio, voy contigo ahorita. Mire, Yeliza tiene en sus manos lo que es el Dream Team para acabar con todos los procesos gripales. Vení que modelo ahí, ¿eh? ¡Qué bien! Ok, vamos a comenzar a ver Broncochen contra la tos. Broncochen expectorante. Broncochen antigripal. Y, por supuesto, Broncochen descongestionante. Un respiro en tu vida es Broncochen y debe estar siempre en tu casa. Y gracias también a la gente de Colas Real, vamos a regalar otra letra en el juego del ahorcado esta noche. Recuerden que tenemos que comienza con R y termina con E. Comienza con R y termina con E. Y gracias a la gente de Colas Real, vamos a regalar la letra O. La letra O, para terminar, sabemos que ya es rebote. ¡Eh, ya me cedí! No, no, ya. Ya va para salir de eso. Totalmente excedido. No, ya rebote, 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 para que la gente comience a marcar 21.15. Si no, porque se fue el micrófono. 21.15. Y ya está participando para un computador, un computador completito, gracias a la gente de Luis Novoa y Asociado, que están ahí en la avenida Italia, número 9. ¿Y qué fue? Nuestras voces, oye nuestro grito. ¡Oh, sabio anciano! ¡Muéstranos tus caminos! ¡Te llamamos! ¡Divocamos! ¡Danos tus poderes! ¡Danos tus poderes! ¡Danos tus poderes! ¡No, no, no! ¡Qué fue! ¡Bruja, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Hermán, mire! ¡Ey! ¡Ey! ¡Este me lo prestaban estos días! ¿El qué? ¡Oh! ¡Es que es nueva! ¡Salud! ¡Y esto qué? ¡No, esto no! ¿Cómo? ¡Es verdad que va, es verdad! ¡Muy linda tu bruja, Ramón! ¡Muy linda tu bruja! ¡Es mía! ¡Ah, no! ¡Ah, gracias! ¡Ella viene y se asoma por aquí! ¡Este voy a hacer una baila! ¿Tú toquen todas? ¡Sí, vájame una baila! ¡Uno, dos y una cosa! ¡Sí! ¡A mí me dijeron! ¡Coge por el programa! ¡Que miraba allá no está! ¡Y va de una rubia entrevistando! ¡Ajá! ¿Y? ¡Tú eres rubia! ¡Yo vengo en pinta! ¡O sea! ¡Yo vengo en pinta! ¡O sea que usted pensaba que era usted! ¡Y cuál otra rubia viene aquí del programa que no sea yo! ¡Que va a caer! ¡Que es muy fresco! ¡Ahora! ¿Usted se puede comparar con eso? ¡Con esa joven que está ahí! ¡Dile que sí! ¿Yo le doy 10 patadas a esa mujer? ¿10? Sabemos que tiene la fuerza para darme hasta 20 patadas. ¡No, no, no! ¡No voy con brujerías! ¡Yo le doy con los moños malos! ¡No, hermano! ¡Que eso ha puesto un dinero! ¡No, no me hagas eso! ¡Además! ¡Yo te voy a decir una cosa! ¿Qué pasó? ¡Ella no tiene la mirada que tengo yo! ¡Aguate! ¡Jamás! ¿Usted dice que ella no tiene qué? ¡La mirada mía! ¡Se va muriendo! ¿Vamos a hacer un concursito ahora mismo? ¿Qué es que? ¡Un concursito que la gente que... ¡Qué mirada! ¡Míralo ahí! ¡Qué mirada! Vamos a hacer una cosa. Que la gente no... Vamos a poner las miradas de ustedes dos. Y la que la gente vote... ¡Ay, bruja, bruja! ¡Bruja! ¡No haga eso! ¡No haga eso! ¿Tú le vas a la cabela a ella para que tire la mirada? ¡Mírala! ¡Tírala! ¿Cómo tu mirada? ¡Mírala la mirada de la bruja! ¿Cómo tu mirada? ¡Ya la ahí la mirada penetrante! Matando rutina. ¿Esa es la mirada penetrante? Matando rutina. Ok. Vea ahí. Yeliza. Yeliza. Hazte una mirada penetrante. Penetrante. Ok. Viene ahora mirada penetrante de la bruja. Pero ponmelo en vivo. En vivo. No, en vivo. En vivo. Mirada penetrante de la bruja. Viene. Hermosa. Mira qué belleza. Eso es una estrella. Mira qué sonrisa. 2, 21, 30, 66. Pále y llame a Dios. ¿Tú quieres? Arriégate. Lo que diga la gente. 2, 21, 30, 66. ¿Eh? Oye, esto es mío ya. Si por mirada esto es mío. Es que mi mirada es penetrante. Penetrante. Sí, entra a algunos lugares como el terror de los niños en la noche. Ok. Ahí está la dos miradas. Vamos. La dos miradas. Mira. Mira. Mira que hay dos miradas. Bien. La de Yeliza y la ropa. Bien. Pues igualito. Mirada.